A ver qué ha visto el jurado, quién ha bailado mejor. Votación del señor Ángel de Berito. Hola chicos, bienvenidos a todos. Felicitaciones por llegar hasta acá, a los dos equipos. Quiero hablar con los coach en este primer punto, porque la verdad, los dos hicieron un trabajo increíble. La rompieron. ¡Vamos! Lore la hizo bailar a Mica como nunca, como nunca. Mica entró simpática, segura, en todas las ganas, y eso es trabajo tuyo. Y lo mismo con Nico, que trajo toda la alegría de este equipo, la supo llevar a la pista y también hizo bailar a Julián, que no sabía bailar, y logró sacar lo mejorcito de él. Me gustaron las dos, me gustaron las dos, pero este primer punto es para la pareja número dos. ¡Señores! El primer punto se lo va a que la Julián Serrano, Sofía Morandi, esperemos todavía, tienen que lograr tres puntos hoy, entre todo el jurado y el lugar. Votación de la señora Laurita Fernández. Bienvenidas ambas parejas, bienvenido a todo el equipo, a los semifinalistas. Estoy nerviosa, porque es una noche, sí, es una noche que es el mundial. Tienen que poner toda la carne al asador, dejar todo acá, de verdad irse. Te veía Sofía en un momento soplar, en el medio de la corio, porque no te debían dar más las piernas. Y eso es lo que te tiene que pasar. Yo tengo mi voto claro, y es porque me dieron ganas de ponerme a bailar con ustedes, porque no marcaron, porque lo dejaron todo, contagiaron, así que mi voto es para la pareja también. Número 2. Señores, también para la pareja número 2, con un punto más en el primer punto de la noche. Votación de la señora Florencia Meña. Hola, chicos. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Sé que es una instancia de muchos nervios. La verdad que ambas parejas crecieron un montón. Mica, creciste mucho bailando realmente en todo el certamen. Es muy distinto verte hoy a cómo llegaste, y eso está buenísimo. Me parece que hicieron un laburo muy lindo. Chicos, ustedes son realmente hermosos, son muy alegres, son muy lindos. Siempre fueron muy lindos juntos bailando. Y yo voy a votar a la pareja número 2, por la fuerza y la alegría. Señores, el primer punto de la noche ya está definido. Primer punto más para la pareja número 2, para Sofi Morandi y Julián Serrano. En cumbia 20 en el primer punto. Votación del señor Marcelo Polino, a ver qué ha visto. Buenas noches, participantes. Bienvenidos. Bueno, me gustan mucho estos dos equipos. Gente joven, gente nueva, gente con otra energía. Han aportado mucho este año. Así que nada, voy a sumarme a mis compañeros. Voy por la pareja número 2. Señales, el voto para la pareja número 2. Y vota el VAR, que ha visto Lourdes también. Buenas noches a ambas parejas. La verdad que muy difícil. Estuvieron de energías muy iguales. Súper prolija las corios. Solamente por una cuestión de energía, votamos a la pareja número 2. Señores, voto unánime. En el primer punto de la noche, para Julián Serrano, Sofio Morandi, que pasan a ganar 1 a 0 en esta primera semifinal. Bueno, se van a cambiar ahora. Señores, ¡vamos!